Al menos siete personas salvaron su vida de milagro tras una volcadura doble. Tres de ellos resultaron lesionados. Ocurrió sobre la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de la comunidad de San Pablo Aguantempa, en Atlixco, Puebla. Los conductores de una camioneta y un automóvil perdieron el control por el material de construcción que dejó regado un tráiler, mismo que se dio a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las 5.20 de la mañana. La ciudad del blog y ya no se alcanzó a frenar, estaba bloqueada toda la carretera. Ya no alcancé a frenar, me subí a los bloques. Ya cuando me bajé ya estaba volteado el carro rojo y cuando íbamos para allá venían trailers todavía bajando y no alcanzé. Ya se alcanzaron a frenar pero se patinaron, se fueron hacia el otro lado. Ya después la camioneta le estaban avisando pero ya no alcanzó a frenar. Dio como una vuelta, cayó en los bloques y se volcó. Yo creo que un tráiler derramó esto pero no había nada de conos ni nada, simplemente habían dos conos pero ya bien cerca. A la hora que yo venía yo para acá pues no se alcanza a ver, no había señalamientos ni nada, no sé si acababa de pasar. A la hora que intento frenar, pues esto lo que es la gravilla pues me jaló y me volqué, me di una volcadura y ya quedé con las cuatro hacia arriba. La familia que viajaba en la camioneta Ford Lobo F-50 de color negro quedó atrapada en la unidad tras volcarse. Fueron rescatados por los ocupantes de la otra unidad accidentada que sí lograron salir por sus propios medios, aunque tres personas resultaron con lesiones. Sí, mi sobrino sigue sangrando y de hecho no mandaron ni una ambulancia ni nada y me mandamos a pedir una ambulancia. Yo pues la verdad me duele todo el cuerpo. Pasó a mayores gracias a Dios pero todo, todo el cuerpo. No sé por qué, igual mi cadera y mi cabeza pero de ahí gracias a Dios no pasó a mayores. Nosotros nos sacaron a esos señores del coche, nos sacaron, nos sacaron, también se voltearon. Ellos igual no los pasó a casa, bueno, a lo mejor nada, pero nos sacaron ellos. Sí, me duele más la cabeza. Sí, la cabeza me duele. Tras el percance, la zona quedó bajo resguardo por elementos de la policía estatal, mientras esperaba el arribo de paramédicos para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Un equipo de grúas se encargó de retirar las unidades. En tanto, la vialidad fue despejada de los residuos. Con imágenes de Roberto Valdés, informo para Noti13, Pamela Muñoz.